¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mucho gusto de tenerlos otra vez aquí acompañándonos en nuestros conciertos. En esta ocasión la Fundación Beckman y Zapopan, el gobierno de Zapopan, hacen un esfuerzo para llevarles a ustedes este concierto y este homenaje al maestro de maestros, al maestro Eduardo Magallanes, que es un gusto tenerlo con nosotros aquí, que haya aceptado la invitación de platicar un poquito de la música, que ha hecho los arreglos. Y no solo eso, nos ha regalado estos dos arreglos que ustedes van a escuchar más tarde en este programa, que seguramente les van a gustar. Les puedo platicar muchísimas cosas del maestro Eduardo Magallanes, pero nada que ustedes no sepan y no quisiera quitar el tiempo de todos ustedes y de nosotros, sobre todo el del maestro, dándole toda la gran trayectoria que tiene. Entonces yo voy directo al maestro. Maestro, un saludo, bienvenido. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, Alan. Vladimir, maestro querido. Le tengo que agradecer a usted esa linda presentación que me hace inmerecida. Yo soy un aprendiz de músico, créamelo. Estoy emocionado por todo lo que usted está haciendo y diciendo de lo que estamos intentando hacer y haciendo también bajo su égida y su batuta allá en Zapopan con los arreglos que he hecho. Y que he tenido la fortuna de que se los acoja con tanto cariño. No, maestro, la verdad es que ha sido un gusto para todos los músicos. Estos arreglos que ha hecho ha sido un placer y todo el mundo tiene esta cara de alegría siempre. Maestro, lo primero que yo quiero preguntarle es, ¿un arreglista es un compositor en cierta manera, ciertamente? No es en cierta manera, es totalmente un compositor. Si Beethoven no hubiera sido arreglista bueno, no hubiera sido Beethoven. Por una razón, porque usted hace ta-ta-ta-tan y luego... Ta-ta-ta-tan. Entonces, y luego, entonces tiene uno que pensar que el arreglismo propone presentar una obra, en este caso la primigenia de una canción, que estamos hablando de canciones que han sido muy famosas en esos popurrís. Bueno, a capela se presentan y son maravillosas por su melodía y su letra. Pero el arreglista propone una nueva presentación de la canción. Consecuentemente, haga de cuenta, siendo un símil o una metáfora, me da la modelo en un lienzo y yo pinto el cuadro. Todo lo que la contextúo en un bosque, la contextúo en una habitación, la contextúo en... Le doy un contexto diferente al que pueden pensar unos y cada arreglista tiene su forma de pintar su cuadro. Pero el compositor que reside en el arreglista, yo digo que el arreglista es la especialización o una especialidad de la composición. Como se recibe de un médico y es un médico general, pero luego estudia una especialidad de neurología o pediatría o lo que... Nosotros nos dedicamos al arreglismo, pero tenemos que tener en cuenta muchísimas situaciones técnicas, teóricas, artísticas, para poder llegar a eso, que están basadas en el ritmo, en la melodización y en la armonización, que la parte más intelectual, la rítmica, es la más instintiva del ser humano. La melódica es ya el espíritu que canta y la intelectualización viene en la armonización. Todos esos elementos, esos tres elementos los tiene que manejar una arreglista. Entonces, digan ustedes, si no es una composición no mejor ni peor que la obra primigenia, y basándose en una obra primigenia, el arreglista nunca ha pretendido ser más importante que el compositor, pero es un co-compositor. Eso ha estado muy indefinido en la historia y ha sido un poco injusto porque los mismos compositores no han permitido, y no lo digo con una quejumbre, nos han dado mucho el lugar y el respeto que merecemos en la mayoría de los casos. Pero las legislaciones son las que no han permitido que el arreglista tenga un derecho que va no a afectar al compositor, sino directamente al quien disfruta de la música, que le cueste un centavito más o dos más para atribuirle sus derechos. De esto se podría hablar horas y horas, pero usted empezó por decir si es un compositor, yo le digo, si son compositores. Oiga maestro, qué interesante esto que me dices de los pagos, que es todo un tema esto de los arreglos y los pagos, y muchas orquestas tienen problemas por eso, ¿no? Pues mire usted, es un problema de ida y vuelta, porque ni al arreglista a veces se le da crédito. Mire, en la legislación del Código Napoleónico, que por la Convención de Berna, donde están afiliadas una cantidad de sociedades autorales, si usted omite su nombre en una composición suya, o cambian la letra, o cambian la melodía, usted puede demandar perfectamente jurídicamente porque le han afectado. Y en el Código Napoleónico existe, no en el anglosajón napoleónico, estoy hablando, los países que están encuadrados en ese código y en esa Convención de Berna, donde se asociaron todas las sociedades autorales, pues pueden demandar llegar hasta un acuerdo, y hay daños morales. Entonces, imagínese que hay arreglos de un servidor y de muchos otros arreglistas que los graban irrestrictamente, no le dan el crédito a la arreglista, a veces ni al autor, también hay que entenderlo, que a veces ni al autor le dan, y ahora con las plataformas digitales es algo que es muy común. Dicen, la canción de Luis Miguel, no, no, espérame, es la canción de Roberto Cantobral, por favor, con arreglo de Chucho Ferrer, con arreglo de Mario Ruiz Arbengol, con arreglo de quien tú quieras. Pero el daño moral existiría si el arreglista estuviera en esa legislación contemplada. No existe, no va a estar, debería ser. Debería, y creo que a todos nos compete un poquito poner nuestro granito de arena, porque al final, pues todos los arreglistas y compositores pasan horas para que nosotros podamos disfrutar la música, ¿no? Eso hace que el producto sea a veces más caro que si tuviera el arreglista aspiraciones de tener un usufructo a través de una regalía derivada de ventas o de exposición, ejecución pública, etcétera. De tal suerte que el arreglista cobra y se va. Cobró bien, qué bueno, no cobró, bueno, ni modo, ahí será la otra. Y entonces, es una situación que el arreglista queda un poquito en desventaja. Y también quien quiere producir, y no es una gran compañía de discos, o no es una gran institución, a veces no tiene los recursos económicos para contratar los servicios de un arreglista, y ahí le hacemos nosotros a veces al, yo jalo contigo, y lo hacemos. Usted con nosotros, maestro. No, 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 no me diga eso, no, yo no jalo con usted, y yo no lo digo con falsa modestia, lo hago con el corazón, porque usted es un gran músico y representa una institución extraordinariamente valiosa, artísticamente hablando, socialmente hablando. Y entonces, como que he encontrado que nos necesitamos, y no lo digo con arrogancia tampoco, por favor, sino que nos estamos encontrando en el camino, yo para hacer la música que usted, hondadosamente, está aceptando y le gusta, y vámonos, que suene la música, de eso se trata. Yo hago arreglos para hacer más arreglos. Bueno, maestro, exactamente ahora que está usted hablando de que suene la música, yo quiero invitar y quiero hacer una pausa en esta charla para que la gente escuche estos arreglos que usted nos ha hecho el favor de prestarnos para que todos nos lo disfrutemos. Entonces, si le parece bien, vamos a escuchar un poquito de la primera suite, que así la llamo yo, Nostalgia Mexicana. No sé si le parece bien. Me encanta, la idea es compartir, no prestar. Venga, entonces, para todos ustedes, con muchísimo gusto del maestro, los arreglos del maestro Eduardo Magallanes. Ahora, al regresar, platicamos un poquito de esto. Nostalgia Mexicana. Nostalgia Mexicana. Nostalgia Mexicana. Nostalgia Mexicana. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué les ha parecido? Es una delicia, ¿no? ¡Qué bonita es nuestra tierra! La verdad, qué maravilla, ustedes han visto. Estamos grabando, hicimos este video en la Hacienda del Centenario de la Fundación Beckmann. ¡Qué lugares tan más hermosos! Los invitamos a que los visiten, por supuesto. Orgullosos de estar ahí. Nuestra tierra es maravillosa y México tiene lugares increíbles. Bueno, regresamos con el Maestro Eduardo Magallanes. Maestro Eduardo, bueno, qué delicia escuchar este arreglo. Yo quisiera preguntarle, que seguramente se lo han preguntado muchas veces, pero yo quisiera preguntarle técnicamente, que nos cuente cómo fue esta creación de Adónde Va Nuestro Amor, que fue un éxito increíble. ¿Cómo lo concibió? Me gustaría saber un poquito más. Bueno, las canciones tienen una historia. Esta tiene una historia muy clara, muy curiosa. La mamá de Angélica María, doña Angélica Ortiz, haciéndole justicia a ella y a su recuerdo, me pidió un tema para Angélica María. Cuando yo a la Sazón era el director artístico de RCA y tenía contacto con muchos artistas, uno de los artistas de esa compañía, de Celenco, era ella, a quien yo tenía el privilegio de dirigir, después de que hizo un trabajo espléndido del Maestro Rubén Fuentes, al contratarla él y lanzarla ahí, haber pegado muy fuerte con cuando me enamoró, etc. Y entonces a mí me pide la mamá de Angélica María, que era una productora de teatral extraordinaria y una productora de cine también, que le hiciera el tema de la telenovela que iba a hacer ella próximamente. Y bueno, ese fue el gatillazo y yo estaba muy triste en esa época porque me habían encomendado, me había yo involucrado en un puesto que me ofrecieron, pero que tenía que dejar los estudios de grabación y el arreglismo en cierta forma para atender un departamento que en la RCA se llamaba Creativo, donde yo me hacía cargo de publicidad, promoción de los discos, contratación de artistas, exportación del producto interno al exterior, importación del externo a ver que se publicaba aquí. Tenía muchas atribuciones y responsabilidades y empecé a sufrir mucho por no estar en lo mío que es propiamente y 100% la música. Y entonces estaba yo teniendo ya en casa con tantas desveladas y con tantas horas de trabajo y con tantas cosas, una crisis de pareja como todos en la vida tenemos de repente, y entonces un 9 de mayo de 1970 empecé a componer en el piano Turururu ¿A dónde va nuestro amor? Pensando en mi esposa, con quien tengo la fortuna de haber pues compartido mi vida entera y imagínese, ya tenemos 55 años de casado, 56 vamos a cumplir el próximo 29 de este mes. Y entonces, bueno, pues, esa es la historia. La historia de la canción es que yo andaba ya un poco destrampadón en el medio, hay que decirlo con sus cuatro letras, y en ese destranque que había y cantidad de trabajo y tristeza por no estar en los estudios de grabación permanentemente, pensé que en esa canción yo reflejaba mi incertidumbre en el futuro de nuestra pareja. Y entonces, bueno, pues, este, hubo un hombre maravilloso, Mario Molina Montes, un gran poeta y un gran letrista de grandes éxitos de muchos autores importantes, el maestro Rubén Fuentes, Luis Arcaraz, bueno, él mismo, con mucha gente compuso, Mario Molina Montes. Le pedí, le decíamos maestrito, cariñosamente, el maestrito Mario Molina Montes. Es muy sagroso todo esto, porque entonces llego yo a la RCA, era un día de la madre, no hubo trabajo, pero después, el día 11 de mayo, fui a la RCA, le dije, maestro, nos sentamos, maestrito, hágame el favor de oír esto, hágame un cassette, lléveselo, y lo necesito en tres días, esto a más tardar, ya la letra, llegó a los tres días con una letra preciosa. No, yo no tengo nada que corregirle en ese momento, y me voy con Angélica, a María le hablo, me voy a tu casa, te quiero enseñar esto, y me voy a su casa, le enseño la letra, le enseño la canción en el piano, la redondeo con ella, la adaptó el tono, le encantó Angélica, la grabamos, la publicamos, lo más pronto que se pudo, yo tenía todas esas facultades, de mover cielo o tierra, ya dentro del RCA, y la mayor satisfacción, cuando, ya ha lanzado la telenovela, y lanzado el disco, todo a tiempo, llega un día, estaba yo en una junta de producto, allí en la RCA, y llega el director de ventas, y dice, por favor, que me autorices más fabricación de este disco, que estás pegando con tu bolita. Pues es la primera y única vez, en mi vida, que he oído eso, con una canción mía, y ya está, les quiero decir, que yo me dediqué más a hacer arreglos, que canciones, pero esa canción, fue bendecida, por la voz de ella, por la mamá de ella, que me la pide, y porque, mi situación personal, me, me impulsó a hacerla, con esas características, y pues es un tema, que a ella, la ha este, distinguido mucho, y el, y ella, gracias a su estilo, a su voz, y a su presencia, pues, se hizo muy famosa la canción. O sea, maestro, qué maravilla, qué historia tan interesante, no sabía, pero a ver, entonces, si entendí bien, usted, este, hizo primero la melodía, con el primer texto. Hice, sí, hice la melodía, eh, hice la melodía, muy este, en, eh, el, Eso fue lo que hice, hice lo de a Mario, Mario le siguió, y ya sobre lo que él hizo, ya, ya fui yo, acabando la de redondear, y en dos días ya estaba redonda la canción, me fui donde Angélica y ya les conté que maravilla, yo sé, me recuerda esta historia de la vikina que me dijo el maestro Fuentes, una ocasión que lo visité que realmente él, bueno no es el caso, pero me decía que él hizo esta música sin letra, y que después la escuchaba por todos lados, y que entonces mejor le puso una letra para que todo el mundo la cantara y que letra, verdad, y que letra sí, sí, sí maestro, que maravilla que padre estar aquí escuchando todas sus anécdotas, yo quisiera darle aquí la palabra a Pedro Martínez del Paso, que es un joven compositor recientemente ha ganado un concurso que la Orquesta Filarmónica de Jalisco le hizo el favor de hacer bueno, sin más, Pedro ¿estás por ahí? ¿qué tal? ¿qué tal? saludos a todos, maestro un gusto saludarlo igualmente Pedro tengo una pregunta que creo que ya se ya se tocó un poco el tema en cuestión de la composición de una canción vamos a hacer una canción y es una canción con un cantante ¿usted qué recomendaría y también cuál sería su forma de aproximar ese ese proyecto? empezar con la letra empezar con la melodía empezar con la armonía ir al mismo tiempo las tres cosas o no hay método no sé ¿cómo podemos resolver ese problema de escribir una canción? mira Pedro primero que nada te felicito por los trabajos que has hecho para la Filarmónica de Jalisco y eres un compositor con mucho futuro y te lo deseo de todo corazón lo tienes asegurado por tu talento ahora ahí te va cada maestrillo tiene su librillo reza un refrán por ahí entonces te voy a platicar varios casos el maestro Rubén Fuentes mi maestro ese señor compone a veces trae revoloteando la letra en la cabeza y en el piano va haciéndola simultáneamente con la melodía en un papelito y con el piano Manuel Alejandro egregio compositor español un día le pregunté que cómo hacía sus canciones y me dijo pues yo hago todo junto letra, música y arredio todo lo va componiendo al mismo tiempo José Alfredo Jiménez no tocaba ni la puerta y escribía su letra en una en un papel cualquiera hay la historia y la anécdota de la servilleta y él lo hacía ojalá que te vaya bonito me consta alguna vez lo hizo conmigo muchas veces cada maestrillo tiene su librillo porque Juan Gabriel por ejemplo que conviví 45 años con él él con su guitarrita componía y la iba haciendo simultáneamente letra y melodía letra y melodía ya lo demás surgía del arreglo y de lo que él mismo se le iba ocurriendo para el arreglo él contribuía mucho para el arreglo en algunos casos más en algunos casos menos afortunadamente siempre fue acertado él bueno tu pregunta queda contestada de la siguiente manera encuentra tu librillo si una figura si una poesía si una mujer si tu novia si tu mamá si un pajarito te inspira para hacer una poesía una letra una línea órale melódicamente es un buen comienzo no no existe una regla que yo conozca claro se va creando un sistema ¿verdad? yo empiezo porque se me ocurra una idea un tema para poder ir en el piano que es mi gran y mejor amigo platicando platicando con él y él me va dando consejos y no se equivoca siempre me dice por donde debe ir la cosa y si hago yo la letra bueno pues ahí voy junto con la melodía creando y volviéndola muy coherente digamos pero pueden darme una letra y yo sobre la letra compongo la melodía y he hecho muchas cosas entonces cada maestrillo tiene su librillo diríamos ese es un es un es un refrán español muy viejo oye para mi librillo yo tengo otra pregunta si lo que quieras otra pregunta que puede ser que puede ser muy sugenio después que solamente venga preguntando a un compositor directamente cuando usted recibe una comisión digamos maestro necesito que nos haga este arreglo necesito una obra original quiero que me escriba una canción usted entrega un producto entrega el producto yo haciendo una analogía con un pintor el pintor me dice no oye hazme mi retrato y entregas el retrato y tú entregas una obra terminada donde ya no le vas a poder ya no te puedes regresar y decir bueno le cambio la pose ya lo entregas terminado en el caso de una composición ¿qué tanto en una comisión la práctica es yo entrego un trabajo terminado que ya no voy a tocar ya tienen firma y ya está o qué tanto hay una especie de retroalimentación sobre todo cuando la comisión viene de otro músico donde te dicen ¿sabes qué? cámbiamele esto la introducción no sé qué oye la orquestación se me hace pesada es decir ¿qué tanto es un diálogo o qué tanto es una transacción de un solo sentido? no no ahí está muy bien formulada tu pregunta y te agradezco que la hagas mira si a mí me encarga este como se dice vulgarmente perico de los palotes quien sea una canción que le haga una canción sobre un tema y le haga un arreglo y le entregue una producción pues lo más probable es que quede muy contento es lo más probable que quede muy contento no que me demuestre su desagrado pero si yo tengo la fortuna de contar con una opinión externa de un gran músico el maestro Fuentes que ha sido una guía para mí en todo imagínate que de pronto le diga yo ¿cómo ve esto jefe? así como yo le hablo a él ¿cómo ve esto jefe? pues yo le haría esto para acá esto para allá y entonces bendita opinión porque siempre le dice a uno lo correcto por el oficio o cuando me han preguntado otros compositores a mí ¿cómo ve esto? pues a mí me parece que le falta clímax me parece que le falta reventar más este el tema en algún momento tiene que haber un gran una gran resolución un gran clímax y luego ir a un epílogo ¿verdad? las cosas tienen que tener su inicio su crescendo y su vete para abajo otra vez tranquilo y no puedes tener una obra siempre acá arriba siempre acá arriba porque tienes que dejar que el espíritu descanse tienes que tener oleaje ahí ven ondulación ¿verdad? y en algún momento ¡guau! que allá arriba truene y para abajo tienes que hacer mira oí hace poco en una masterclass no me acuerdo si de Ben Bob o de Daniel el pianista no me acuerdo de quien que dijo los músicos la gente oye la música para disfrutar esa es su intención para divertirse así dicen o disfrutar nosotros los músicos hacemos música para penetrar a la gente atravesarla golpearla meternos en su cabeza en su alma en su espíritu agarrarla por dentro del alma y decir ¿qué está esto? escúchalo soy yo no tengo otra forma de decirte que existimos tú y yo y la pasión entonces pues tú me preguntaste si tienes alguien que te oriente y te ayude a llegar a eso eres un bendecido si lo hiciste sin la ayuda de nadie bendecido si no tienes quien te haga eso y no desarrollas pues hace falta que alguien te diga externamente pues hubiera sido mejor esto entonces ya estás trabajando en el servicio de un cliente acuérdate que los productos por encargo son muy difíciles si es una producción por ejemplo que te encargan para un un musical este X entonces oye no pero aquí te quedó muy alegre cuando tenía que no haber sido tanto entonces ya eso tiene ya estás haciendo música para un programa y este ya es otra historia bueno los voy a interrumpir un poquito porque me gustaría por el tiempo todas las personas quieren escuchar también la música que usted tiene maestro y así es como usted ha dicho lo que tiene en el corazón lo que tiene en el alma bueno vamos a escuchar intensamente romántico ¿qué le parece maestro? muy feliz de la vida y gracias bueno entonces vamos a escuchar esta obra del maestro que la verdad tiene muchos temas que ahora de regreso los platicamos un poquito esperemos que lo disfruten esto está grabado en la presidencia municipal de Zapopan aquí atrás ustedes van a ver el mural del maestro Guillermo Chávez que fue hecho en 1970 que se llama la revolución universal entonces con esta revolución universal intensamente romántico la revolución universal ¡Gracias por ver el video! 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 pero que es la verdad, es el ABC bueno maestro pues muchas gracias bueno yo voy a terminar esta entrevista pero antes quiero decirle a Juan que venga que está aquí con nosotros que él nos ha hecho favor Juan, querés preguntar algo al maestro buen día bueno ya nos platicó un poco del orgullo que siente esta canción que compuso, que nos platicó en el primer bloque pero a mí me gustaría conocer un poco más y que la gente que nos está viendo conozca un poco más entonces le quisiera pedir un top 3 de las canciones por las que usted siente más orgullo haber participado ya sea en arreglos, melodía o incluso letra me estás preguntando entre 3 canciones mías canciones mías bueno si hay 3 canciones mías que son así como que las tengo muy metidas en el corazón la que es más famosa a donde va nuestro amor definitivamente es una canción por la que tengo un cariño muy especial luego tengo una canción que fue muy polémica que ganó un festival en el festival OTI que fue vivir sin ti con Estela Núñez ahí fui coautor de la melodía junto con el maestro Fuentes y el maestro Mario Molina Montes hizo la letra ah no estoy hablando de otra canción me fui al 79 en el 76 hicimos de que te quiero si te quiero que fue la primera fusión que hice con Orquesta y Mariachi ahí terminó el maestro Fuentes y el maestro Molina Montes esa canción me significó mucho porque me dolió mucho no tener la medalla del arreglo fíjense yo soy más arreglista de lo que pareciera ser si yo pongo qué profesión tiene arreglista no pongo compositor así de 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 identificación de identidad identitaria para mí la profesión del arreglismo y como compositor que es tu tu pregunta pues tengo vivir sin ti que en el 79 ganamos el la OTI con Estela Núñez con una canción que fue muy polémica porque le ganó a Emanuel a la canción de Roberto Cantoral al final y a la de Sergio Esquivel que se llamaba este un tipo como yo y tengo una canción que le compuse a mi esposa por sus 75 años que cumplió que resume nuestra vida se llama eternamente tú y yo si me preguntan cuál es la canción que más quiero es esa es esa porque es la canción que refleja mi vida al lado de una mujer y de lo cual me siento la mitad porque cuando uno se compromete con alguien en la vida es la mitad de algo la mitad de todo verdad aparte de que el individuo viva pero el individuo tiene que funcionar para que ese esa entidad de dos personas siga adelante muy bien maestro bueno Pedro Roberto no sé si tienen alguna pregunta extra para cerrar el programa yo quería preguntar algo rapidito maestro sobre eso que hablaba precisamente de estos compositores que a usted le tocó hacer arreglos sin duda se vivió una época de oro en lo que es la música popular mexicana que a usted le tocó estar presente en ella no hay cierta decadencia ahora en estos tiempos de esa manera de componer de esa manera de escribir quizás influenciada precisamente por las nuevas tecnologías o los nuevos tiempos los nuevos pensamientos no sé pero no parece que hay una una carencia de ese tipo de música popular en nuestro país vamos a si tomamos como referente lo que sucedió en los 40 50 60 70 donde yo me di tendríamos que decir oh todo tiempo pasado fue mejor mire usted hay que entender que la música y lo dijo alguien homónimo de Calderón de la Marca el gran escritor español dijo la música la canción popular refleja la moralidad y sentimentalidad de una época Roberto le pregunto te veo joven te pregunto has oído hablar a las muchachas hoy día en la calle de los muchachos sabes cómo se expresan verdad yo me quedo ya no me espanto y las veo en las series que pasan por Netflix ha cambiado la moralidad ha cambiado la sentimentalidad y ha cambiado todo y la tecnología ha ayudado a ser más fáciles las comunicaciones hoy un DJ es más importante en el hablo en el mercado de la música que toda la sinfónica de en donde me digas en términos económicos ¿por qué? porque es la sociedad que llegó a eso es como que teníamos que llegar a no sé si tocar fondo o dar el bandazo hasta allá porque me acuerdo hace todavía diez años que un muchacho me presenta un compositor popular que me rentaba un estudio me presentó un muchacho que era un gran arreglista y le digo ¿y dónde estudiaste? no, no, no yo no he estudiado yo toco mi sintetizador y tengo mi computadora a ver pero espérame ¿por qué no estudias? no, no, no porque pierdo mi esencia ah, caray entonces tú crees que con lo que tú haces ya eres ya no quieres estudiar con nadie ni por nada no, no, no dije te invito a que nunca trabajes conmigo porque no tienes ambición yo sí y el propio Juan Gabriel un día me dijo cuando oyó un arreglo fíjense ¿de quién estoy hablando? oyó un arreglo mío y dijo ay maestro el pueblo no fue al conservatorio ¿para qué hace eso? dije yo no veo a Stravinsky pensando así ni veo a los grandes maestros de la historia pensando así y nosotros que hemos bebido en ellos pues queremos inducir a la sociedad a que el arte nos libere por medio de la belleza por medio de salir de nosotros mismos y esa es la bendición del arte sea en cualquiera de sus expresiones pero si hablamos de la música entre mejor música hagas es decir mientras más desarrolles serás mejor ser humano y ahí sí te doy la razón es muy probable que el ser humano se haya robotizado un poco con la tecnología se haya mimetizado un poco con voy a hablar así voy a pensar así no busco digo muy pocos muchachos leen poesía la sociedad no lee en general tiene una información nada más aplicando una tecla en la computadora en el iphone y tiene la información que quiere eso no le da conocimiento no supo cómo rabel compuso esto o aquello saben que rabel nació en tal época ya le hacen la tarea y lo entregan el ser humano perdió por épocas la sensibilidad y lo hemos estado viendo con esta pandemia que mucho tiene que ver el maltrato que le hemos dado a la naturaleza el desarrollo natural de las especies y hemos atentado contra de ellas y estamos pagando un precio muy alto los que nos enteramos como los que estamos hablando los que no se enteran quieren salir de esta para seguir igual ese es el problema evolución es que cosas yo escuchaba una una entrevista el otro día donde había estado en un como jurado de un programa de concurso de composición y que 80% era reggaetón y todo lo demás otra cosa esto es ejemplar que bueno que nos recuerda fui por la primera vez que se instituyó gracias a Gabriela Baroa que es un extraordinario ser humano sobre todo y un diligentísimo CEO de la Academia Latina de la grabación del Grammy por parte del Grammy se instituyó el premio el mejor arreglo y yo fui parte de ese jurado nos encerramos fueron cuatro días cuatro días arreglistas de varias nacionalidades argentinos puertorriqueños tacatá tacatá mexicanos muchachos muchachos Cristina Baroa estaba ahí una de ellas no hombre escuchamos por lo menos 700 canciones obviamente no completas sabíamos un minuto 40 segundos de una ya pasan en la otra pero de esas 700 500 lo menos eran reggaetón reggaetón como como la viste bueno que cosa tan 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 oiga maestro esta plática está maravillosa este yo creo que tendríamos que hacer otro programa y quiero invitar a las personas a que a que bueno escuchen otra obra que tenemos con ustedes pero esto será en otro programa quiero invitarlos a que en el próximo programa que tenemos escuchen el gran arreglo del maestro que es composición del maestro que quiero saber cómo la hizo y demás mexicano del maestro Eduardo Magallanes y este y bueno maestro ojalá este quisiera hacer la segunda parte de este programa y bueno maestro le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros en este programa que nos haya contado un poquito de su vida Pedro Roberto muchas gracias por estar aquí con nosotros tenemos muchas preguntas que seguramente podremos mandarle este por correo y en otro programa las respondemos maestro muchísimas gracias 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 nos vemos bueno pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo zapopan ciudad de los niños adiós adiós